¡Suscríbete al canal! Jorge Alberto Meño Puga, practico el tenis y mesa Nicolás Berstein, yo coge el deporte de ecuestre Mi nombre es Daniel Pintado, siempre enfocado mucho en el deporte Soy David Hurtado y practico la disciplina de marcha atlética Mi nombre es Rosalba Chacha, inicie en el atletismo desde los 10 años Soy Juliana Angulo, hago atletismo, salto de longitud Yo me dedico al pentas A la lucha, bueno, la conocí cuando era pequeña ¡Oh, bien! Muchas gracias Gracias